Transmite TVO San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos todos ustedes a una nueva edición de El Talión por la pantalla del Canal 2 de TVO de Super Canal. Luego del receso, muchas novedades para compartir con ustedes. Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, despidiendo ya casi el mes de julio, al menos lo estamos haciendo en este lunes, y con todo lo que significó este mes de receso invernal, el tema de la fiesta del poncho, la posibilidad de que la gente descanse, que disfrute, y al mismo tiempo, toda la afluencia turística que implicó cambios en nuestras formas de ver Catamarca en estos días. Así es, y volvemos con un nuevo paro docente, ya una cuestión acostumbrada, medidas de fuerza en el marco del plan de lucha. Según Ateca, a esta hora se habla de un 90% de acatamiento en toda la provincia. Recordemos que excepto Ateca, el resto de los gremios no adhirió a esta medida de fuerza por considerar que el retorno a las conversaciones por las paritarias data del próximo 9 de agosto. Así es, y lógicamente volver a repensar cómo se va a extender este segundo semestre del año para los catamarqueños en diversos ámbitos. Por eso estaremos con la presencia en el ámbito cultural de quienes dentro de muy poquitos días más están de estreno en el teatro, o Telo, en Catamarca. Por eso nos visita Gabriela Borna, con Samuel Oliva y Ailén Aibar, quienes nos van a contar de qué se trata esta exclusiva presentación de teatro clásico en Catamarca. La Municipalidad de la Capital ha implementado un sistema espectacular, novedoso, en materia de aplicación de telefonía celular. Vamos a hablar de este tema en instantes en el primer bloque y también vamos a hablar respecto de la visita del presidente Macri a Catamarca. Repercusiones de todo tipo. Bueno, y también los talleres de Apunca, de qué manera hay oferta y extensión desde esa institución, que de hecho tiene una propuesta muy diversa para todos los que quieren participar de nuevas experiencias en planos culturales. Dicho esto, presentamos a nuestros anunciantes, tras lo cual estamos con nuestros primeros invitados. Hay muchas cosas que nosotros no las podíamos hacer acá en Andalgalá y hoy las vamos a poder hacer. En cuanto a lo que a mí me está tocando trabajar, tenemos un servicio de neonatología que realmente es un lujo, con incubadoras de última tecnología. En el nuevo hospital contamos con lámparas, con tecnología LED, o sea que nos beneficia en cuanto a que el niño va a estar un 50% menos de tiempo internado bajo una lámpara. Son algunas pequeñas cosas que van engrandeciendo a lo que es este nuevo hospital. Realmente contar ahora con este nuevo hospital es algo que es una muy buena oportunidad, digamos, para motivar también al recurso humano a brindar más y mejores servicios. Siempre lo nuevo, tener mejor aparatología, tener más insumos, tener espacios más grandes, comodidad de confort, hace seguramente que la gente tenga muchas más ganas de hacer cosas. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consultá al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al 2-0 estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. La poliomielitis es una enfermedad que ha dejado graves efectos en la historia de la humanidad. La transmisión puede ser de persona a persona o por ingerir agua o sustancias contaminadas con el virus. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. En algunos casos puede ser mortal. Afecta con mayor frecuencia a bebés y niños menores de 5 años. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud viene impulsando la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, una alianza internacional para lograr un mundo sin poliomielitis. Gracias a esta iniciativa, a la vacunación masiva contra la polio y a su instauración como política de Estado en numerosos países, se pudo eliminar la enfermedad en casi todas las regiones del planeta, incluida la Argentina. Sin embargo, en algunas comunidades de Asia, la enfermedad sigue presente, con el riesgo latente de afectar a otras poblaciones. Para erradicar definitivamente la poliomielitis, es fundamental vacunar a todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Nuestro país forma parte de esta iniciativa mundial. Hoy, la Erradicación Definitiva de la Poliomielitis es posible. ¡Chao Polio! Juntos podemos hacerlo. ¡Chao Polio! ¿Qué es la provincia más justa y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar? Primero es soñar, después es hacer y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. ¿Pero sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca. Donde crecen tus sueños. Lo habíamos adelantado, primer bloque de esta edición del Talión. Pía Cabral, Benjamín Ascoeta porque Catamarca, Ciudad Mubuni ha innovado. Y tiene que ver esto con una nueva aplicación en materia de telefonía celular. Pía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por invitarnos, por darnos este espacio porque esto es un nuevo servicio para los vecinos y es muy importante la difusión porque es un servicio innovador. Quizás los chicos, los más jóvenes que están familiarizados con este tipo ya de sistemas, con esta tecnología nueva 2.0 que usan mucho las redes sociales, conocen de qué se trata una aplicación. Pero el vecino por ahí, la mamá, el abuelo que quizás tiene un teléfono en el cual puede descargar esta aplicación de Catamarca, Ciudad, que es lo que estamos presentando, tiene que saber cómo hacerlo para acceder a los servicios que tiene la aplicación. Pía, ¿cómo nace esta iniciativa? Ya Benjamín nos va a comentar un poco en qué consiste la aplicación, sobre la base de lo que es el funcionamiento de este sistema operativo. Pero digo, ¿cómo nace la idea? ¿Desde dónde y por qué? Bueno, nace un poco por esto de adaptarnos a las nuevas tecnologías, a los nuevos lenguajes de comunicación. El municipio tiene un buen movimiento en redes sociales y, bueno, sabemos que el mundo avanza, queremos estar más cerca de los vecinos. Ahí están saliendo un poco las imágenes y, bueno, llegando, la aplicación es un gran servicio para los turistas también. Entonces sabemos que está puesta ya, digamos, al mundo. Los servicios que tiene la aplicación y toda la información que tiene la puede consultar cualquier persona del mundo que la descargue en su celular. Benjamín, bueno, aprovechamos, antes que nada, buenas noches, ¿cómo estás? Aprovechamos las imágenes que tenemos al aire para que nos comentes un poquito los detalles de esta aplicación. Bueno, es muy simple la aplicación, sobre todo tiene una interfaz clara, visible e intuitiva, que era lo que nos interesaba por lo que hablaba Pia, ¿no? Que todo el mundo la pueda descargar. De hecho, si uno la ve, la pantalla inicial tiene un solo botón que es el menú. Lo demás son los íconos de las redes sociales, entonces son vínculos que te llevan a las redes sociales. Ese botón de menú te lleva a los distintos módulos. Que los módulos están separados en A Comer, que es toda la oferta gastronómica que tiene la ciudad. En Descansamos, que es la oferta hotelera de la ciudad. En qué conocer, que son todos los lugares para conocer de la ciudad, que están divididos en sitios religiosos, arqueológicos, culturales, paisajísticos y turísticos. También tiene una agenda cultural, donde están todas las propuestas culturales que hay en la ciudad. Esta idea no se hizo en Catamarca, no existe una aplicación para celulares que tenga la propuesta cultural, una agenda cultural y que maneje ese concepto de agenda cultural. También tenemos un módulo para el vecino, que es muy importante, que tiene más de 200 puntos de lugares en donde el municipio ofrece sus servicios. Por ejemplo, las postas sanitarias, a ver si pida mi ayuda en el tema de salud, mapas de las comisarías en la seguridad. Centros de apoyo escolar. Es decir, son espacios que son tantos que de otra manera es muy difícil comunicarlos. Esto obviamente se va a ir ampliando, porque forma parte de una idea principal, originaria. Pero es como que hay requerimientos y las necesidades van surgiendo día a día. Sí, seguramente. Es muy importante porque tiene geolocalización. Entonces, la mamá que ingrese a ver dónde está, por ejemplo, un centro de apoyo escolar, todos los servicios del municipio que son gratuitos y por ahí se desaprovechan, quizás porque no se sabe dónde están, no se sabe del todo cuáles son. O sea, quisimos optimizar el servicio de comunicación hacia el vecino. Entonces, la mamá que ingrese a buscar un centro de apoyo escolar o una posta sanitaria, bueno, vas a ver qué servicios tiene de salud, qué servicios tiene de educación y cómo llegar. Bueno, hay gente que seguramente está observando que no tiene aún, bueno, la mayoría se ha modernizado, está con las nuevas tecnologías, pero no todos. ¿Qué tipo de teléfonos tienen acceso a este tipo de nueva tecnología? Todos los teléfonos que tienen el sistema 3G y el nuevo 4G que en Catamarca las tres empresas mayores ya lo están implementando, ya hay antenas de 4G en la ciudad, lo pueden descargar. Se descarga del sistema Android, que es el sistema que tiene el 90% de los usuarios en el país y en el mundo. Quiero volver un paso atrás, si me permitís. Por favor. Decías que si se puede actualizar. Justamente una de las funciones y las ventajas que tiene esta aplicación es esa, es que es escalable. Nosotros podemos ir subiendo nueva oferta gastronómica, nueva oferta hotelera, nueva oferta de servicios que tiene la municipalidad. También tiene un plano de información útil, como por ejemplo, dónde hay estaciones de servicio, dónde hay cajeros automáticos, dónde están los puntos Wi-Fi de la ciudad. Y todo eso, si aparecen cosas nuevas, se van subiendo. También toda la información de la parte turística, digamos, en los lugares que conocer, está en inglés. Entonces, una aplicación bastante completa y fue el desafío que encaramos en la Secretaría de Comunicación, con Pía al Frente, de sintetizar en una aplicación tanta información. Ese fue el desafío más grande, pero logramos un producto muy intuitivo y clarísimo a la hora de manejar, desde la gente joven, lo más chico y lo más grande. Y eso lo tenemos probado ya con mucha gente que la descargó y está contenta. Hay un espacio, como dice Benjamín, que lo tenemos probado porque hay un espacio que es el de interacción con los vecinos, que es Yo Vecino, que se encuentra en el módulo Muni Servicios y el último botón es Yo Vecino. Entonces, ahí hay distintas preguntas que el vecino puede responder acerca de qué pasa en su barrio, qué necesita en su barrio y también decir o contar para multiplicar por ahí buenos ejemplos qué hiciste hoy por tu barrio. Bueno, el Intendente obviamente avala este lanzamiento tan importante. El Intendente está muy contento porque es pura tecnología, todo el tiempo te está pidiendo que te actualices, que te modernices. Bueno, el municipio va hacia una ciudad inteligente, este año presentamos el plan de modernización municipal y esto tiene que ver también con acciones de gobierno abierto que en esta segunda mitad del año vamos a seguir proponiendo desde la Secretaría. Así que bueno, estamos muy contentos. Queríamos mostrarlo a los vecinos, lo estamos haciendo en distintos lugares. Y bueno, esperamos que los vecinos hasta ahora han tenido muy buena recepción. Benjamín, todos los días cuenta las descargas. Sí, eso es como importante. Se descarga ingresando a Play Store, que es la tienda de Google para descargar las aplicaciones. Lo podés hacer con tu teléfono, ¿no? Para seguir los pasos. Y lo bueno, digamos, una vez que uno ingresa a Play Store, en el buscador pone Catamarca. Bien. Y apenas va escribiendo Catamarca, ya te sale la aplicación nuestra y eso es por la cantidad de descargas que va teniendo. Entonces está como primera en el ranking en comparación a las aplicaciones que hay en Catamarca. Así que eso habla de la recepción buena que tuvo. Y estar interactuando, estar interactuando mucho también calificándola. También, sí. Hay muy buenos comentarios. Y buenos aportes también, ¿no? No todas las ciudades lo tienen, ¿no? Digo, las grandes ciudades sí tienen un sistema parecido, similar, pero no en cualquier provincia argentina encontramos, o no en cualquier capital argentina. Estás en lo cierto. No en cualquier capital. Sí tienen muchas ciudades, eso es verdad, pero no en todas. Y tampoco como nosotros lo encaramos con lo que te decía antes de sintetizar tanta información en una sola aplicación. Buenos Aires, que es un gran ejemplo, si se quiere seguir, o porque siempre suceden las cosas primero, tiene, pero más de 30 aplicaciones, la ciudad. O sea, nosotros intentamos que sea por el nivel de usuario que tenemos en Catamarca, que recién está ingresando el 4G, el sistema 4G, recién está empezando a descargar aplicaciones, que no se complique tanto de descargar 30 aplicaciones, 20 aplicaciones, y que en una pueda tener un abanico de opciones donde pueda interactuar, donde pueda conocer, donde pueda informarse. Eso es lo que nos interesa. Entendiendo también un poco el lenguaje catamarqueño, nosotros no estamos acostumbrados a tanto manejo de aplicaciones. Un celular, si bien es algo que tienen, en todas las familias hay, desde muy chicos ya, ahora tienen, mi señorita tiene 8 años, bueno, ya tiene un celular. Hay muchos celulares en una casa, quizás no hay muchas computadoras, pero sí sabemos que hay muchos celulares, entonces sabemos que es útil. Realmente es algo que, es un servicio útil, es un servicio más que realmente le va a servir mucho al vecino, explorándola. Es una aplicación que, como dice Benjamín, tiene tanta información que hay que explorarla para ir conociéndola y utilizando los servicios. Navegar, navegar y conocerla. Benjamín Pía, muchísimas gracias por venir. Gracias, Mario, muy amable. Que tengan buenas noches. No, pausa en el talión tras la misma Mariana con nuevos invitados. No, pausa en el talión tras la misma Mariana con nuevos invitados. Hay muchas cosas que nosotros no las podíamos hacer acá en Andalgalá y hoy las vamos a poder hacer. En cuanto a lo que a mí me está tocando trabajar, tenemos un servicio de neonatología que realmente es un lujo, con incubadoras de última tecnología. En el nuevo hospital contamos con lámparas, con tecnología LED, o sea que nos beneficia en cuanto a que el niño va a estar un 50% menos de tiempo internado bajo una lámpara. Son algunas pequeñas cosas que van engrandeciendo a lo que es este nuevo hospital. Realmente contar ahora con este nuevo hospital es algo que es una muy buena oportunidad, digamos, para motivar también al recurso humano a brindar más y mejores servicios. Siempre lo nuevo, tener mejor aparatología, tener más insumos, tener espacios más grandes, comodidad, confort, seguramente que la gente tenga muchas más ganas de hacer cosas. Minera Alumbrera. Respeto total por el medio ambiente. Beneficio mutuo con la comunidad. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al 2-0 estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 La poliomielitis es una enfermedad que ha dejado graves efectos en la historia de la humanidad. La transmisión puede ser de persona a persona o por ingerir agua o sustancias contaminadas con el virus. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. En algunos casos puede ser mortal. Afecta con mayor frecuencia a bebés y niños menores de 5 años. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud viene impulsando la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, una alianza internacional para lograr un mundo sin poliomielitis. Gracias a esta iniciativa, a la vacunación masiva contra la polio y a su instauración como política de Estado en numerosos países, se pudo eliminar la enfermedad en casi todas las regiones del planeta, incluida la Argentina. Sin embargo, en algunas comunidades de Asia, la enfermedad sigue presente, con el riesgo latente de afectar a otras poblaciones. Para erradicar definitivamente la poliomielitis, es fundamental vacunar a todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Nuestro país forma parte de esta iniciativa mundial. Hoy, la Erradicación Definitiva de la Poliomielitis es posible. ¡Chao Polio! Juntos podemos hacerlo. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. ¿Pero sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca. Donde crecen tus sueños. Seguimos en el talión en este lunes, el último que nos queda del mes de julio, que será una semana antes de culminar julio, donde el teatro nos está llamando. ¿Y por qué? Bueno, porque el próximo 29 a partir de las 10 de la noche tendremos un estreno. Y por eso hoy nos visitan aquí en el estudio y por eso nuestro agradecimiento, Gabriela Bonia, y junto a Samuel Oliva y Aluén Aibar, que son parte de los integrantes de esta compañía argentina de teatro menor. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, buenas noches Mariana, qué gusto estar en el programa. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. ¿Cómo están preparándose con la ansiedad propia de lo que el teatro siempre genera, no? Con esa molestia que dicen que se da ahí en la boca del estómago. ¿Es así o no, Samuel? Las mariposas en el estómago. Así es. ¿Pasa o no pasa? Sí, sí, siempre pasa. Es parte del asunto y se vive con alegría, con mucho nervio, pero mucho cansancio también. Bueno, ¿qué implica para un actor que ya tiene su trayectoria, muchas experiencias teatrales vividas y demás, hacer teatro clásico? Uf, uf, ¿cuántas horas tenemos? No, realmente es una experiencia, primera vez que voy a hacer un clásico, y bueno, es medio redundante hablar de Shakespeare, se entiende lo que es. Así que bueno, para mí es un voto de confianza muy grande de parte de la directora, al cual agradezco mucho. Y bueno, mucha adrenalina, mucha alegría de hacer un clásico. Bueno, ¿y cuánto tiempo les ha demandado trabajar esta obra, que estamos hablando de Otelo, nada más y nada menos, de William Shakespeare, porque este año también estamos en aniversario de recordar su figura, ¿no, Gabriela? Son los 400 años de la muerte, se conmemora en todo el mundo, es el año Shakespeare, como también es el año Cervantes. Y llevamos ensayando desde febrero, seis meses. Un buen tiempo. Un buen tiempo. Y una experiencia exquisita con todos los compañeros que confiaron en mí, para que los dirigiera en este clásico, que es estreno absoluto en la provincia, es la primera vez que se va a hacer Otelo en la provincia. No es la primera vez que se haga Shakespeare, la primera vez lo hizo ya hace casi 30 años atrás, el profe Monagher, que montó Romeo y Julieta, y diez años después hubo una experiencia independiente de Roberto Alvarenga con otro texto. Pero Otelo es estreno absoluto en la provincia, y este señor que está acá es el moro de Venecia, es Otelo. Y esta joven que está acá, Alvarenga Ibar, es de Esremona, su nubile esposa, su jovencísima esposa. Bueno, y nos mueve a preguntarle, la juventud para hacer esta obra, ¿no? Y las experiencias previas, cómo han jugado en esto. Estuvimos hablando un poquito en la previa, y me contabas que la experiencia fue cuando eras niña, ¿no? Y de pronto, ahora de nuevo, tomar estos papeles y estos roles que sabemos que son muy jugados, ¿no? Y sobre todo por la trama de esta obra de Otelo, que sabemos, trata sobre los celos, pero aparte hay muchísimo más que esto, ¿no? Sí, bueno, yo hago teatro desde los siete años, y esas fueron mis primeras experiencias. De ahí me alejé un poco, y la conocí a Gaby el año pasado, de casualidad. Y la agradezco muchísimo por haber confiado también en mí, porque es la primera vez que hago una producción con actores ya con experiencia, digamos. Y sí, es, como dijo él, es una alegría tremenda ser Shakespeare, aparte que, por lo menos para mí era un sueño, trabajar alguna obra de él que me encanta. Y no solamente de celos, sino el amor. Desdemona es una niña que está perdidamente enamorada de Otelo, y no le interesa nada más, no ve más allá de eso, no tiene maldad, es pura inocencia. Así que, bueno, es un desafío también hacer ese papel de una niña tan enamorada. Pero bueno, con mucha alegría y mucha ansiedad. Bueno, decíamos que el estreno va a ser el próximo viernes, a partir de las 10 de la noche. A las 10 puntualmente. Puntual, a las 10 de la noche en el Cine Teatro Catamarca. Pero, Gabriela, hay otra gente que también conforma parte de esta compañía, ¿no? Que incluso me llamó tanto la atención el nombre de la compañía. ¿A qué se debe esto? Contame esta... A ver, la compañía se llama Compañía Argentina de Teatro Menor, y obviamente, debutando en Catamarca con un clásico, suena a un chiste, y es de alguna manera un chiste, porque la primera y única anterior Compañía Argentina de Teatro Menor era la compañía de revista y de tango que tenía la negra Simone, y que, con la que se iba a Europa a hacer giras impresionantes, y era la que le pisaba el poncho, así vamos a decirle, a Canaro, en París. Tremendo, digo, y toman ahora eso como un modo también de... Porque era la primera mujer directora de compañía. La negra Simone, Mercedes Simone, fue la primera mujer directora de compañía, de una compañía de revistas, pensemos, los años 20, compañía de revistas, estábamos más cerca del prostíbulo que de la consagración, digamos. Nosotros no, pero para mí es una reivindicación de las mujeres directoras. Pero quiero agregar algo. El año pasado yo iba a dar un seminario teórico sobre Shakespeare, que se llamaba... ¿Por qué Shakespeare? Así. ¿Por qué Shakespeare? Y fue un auténtico fracaso. Un exitoso fracaso. Fue un exitoso fracaso. Bueno, lo iba a dar en La Ramona, en el Club Cultural La Ramona, y Samuel se había anotado, por supuesto, y aparece Aluén. Y otra persona más, y nada más. Y entonces dije, bueno, nada, tres no. Y Aluén me mira muy firme y me dice, lo que pasa es que yo quiero actuar. Y me lo dijo con una emoción tan fuerte... Convincente, ¿eh? Que dije, sí. Alguien que lo dice así... Y acá está, desdémonos. Bueno, y junto con ellos también un gran elenco, ¿no? Y junto con ellos están la otra pareja, que son las contrafiguras, son Pablo Daniel Navarro, que es Yago, que es el malo, malísimo, el malo de telenovela, digamos, el mal absoluto, el perverso. Ana Carolina Maidana, que es Emilia, la mujer de Yago. Pablo Nieto, que es Casio. Ale Andreu, Alejandro Andreu, que es Brabancho, el padre de Desdémona. Y que después va a ser también otro personaje, que es Montano, el capitán militar de Chipre a la llegada de Otelo a la isla. Hugo Velarde es el coreógrafo, que es tanto el Dux de Venecia como Graciano, el tío de Desdémona en la escena final. Gastón Mosca, que hace de Rodrigo, de ese enamorado perdido de Desdémona, que nunca, es un pobrecito, le pegan, lo golpean, lo apuñalan y no logran nada. Y no termina nada bien. Y nunca le sale bien. Y el absoluto honor de tenerlo a Silvio Arias, el tenor catamarqueño, que aceptó hacer un papel muy chico, que es el de Ludovico, que es el primo de Desdémona. Es la autoridad del Dux de Venecia en la isla de Chipre y es quien restituye el sentido moral de las cosas como en todas las tragedias renacentistas. Y que tiene una sorpresa que no voy a decir. Bueno, para eso está el sub-20, ¿no? Para la sorpresa y para descubrir lo que hay detrás de toda esta presentación está el sub-20. ¿Qué es esto? A ver, el sub-20 parece una categoría deportiva. De hecho, viene de la categoría del fútbol, digamos, del sub-20 futbolístico. Hace unos años atrás, en Buenos Aires, en una sala independiente que se llama Timbre 4, que dirige Claudio Torcachir, él inventó esta categoría. ¿Por qué? Porque mirando las demográficas hay mucha gente que no tiene libreta universitaria, que tiene hasta 20 años y todavía no tiene libreta universitaria como para acceder al descuento de estudiante universitario. Y yo dije, sí, acá las demográficas son similares, digamos, acá hay mucha gente muy, muy joven. Y 40 pesos es un precio que un papá puede pagar para sus hijos o una mamá o un chico que ya tiene como un dinero propio puede afrontar sin que le produzcamos un agujero en el bolsillo. O sea que la verdad que está funcionando muy bien el sub-20. O sea que pueden ir y pedir el sub-20 inmediatamente y tienen un precio especial o promocional para poder disfrutar del teatro. Exactamente, pagan 40 pesos. ¿Me permitís que diga una cosa más? Lo que usted quiera. Obviamente esta obra, que es una obra de mucha envergadura, se hace con un subsidio del Instituto Nacional de Teatro y con otro apoyo económico del Consejo Británico, del British Council, por los 400 años de Shakespeare. Pero sin el apoyo de Secretaría de Cultura de la provincia y de Secretaría de Cultura de Ciudad, y cuando estoy diciendo apoyo no estoy diciendo que solamente nos han declarado de interés cultural. Hoy me entero que el Intendente también nos ha declarado de interés de la ciudad. Nos han apoyado en servicios, en bienes, no en dinero, pero con cosas de infraestructura que sí tienen ambos gobiernos. que suma a la hora de poder pensar toda esta producción. Entonces, bueno, gracias tanto a provincia como a ciudad por haber confiado en nosotros, realmente. Bueno, Gabriela, Samuel y también Aluén, más nos resta esperar el momento de este estreno. La verdad que nos quedan toda una serie de expectativas allí abiertas y fundamentalmente porque uno dice los clásicos y cuando uno dice los clásicos a veces uno siente un chucho en la espalda porque se trata de obras que suponen todo un trabajo muy fuerte y muy intenso por parte de quienes disponen estas obras. De los actores y las actrices, sin duda sí, pero de la perspectiva del público no. Yo siempre digo, acuérdense que Shakespeare escribía para el pueblo inglés, que tenía muy poca plata para pagar una entrada, una pinta de cerveza y dos naranjas. Para ser un crítico contundente, si no le gustaba la obra. No de ideas. No de ideas, no de esas ideas al público, futuro. Bueno, nosotros esperamos, de hecho, acompañarles, agradecerles primero que hayan tenido este tiempo para nosotros, para contarle a la gente lo que quieren. No, gracias a ustedes por darnos el tiempo de ustedes. Lo que buscan en todo esto, que creo que es la enorme pasión por el teatro y este deseo de encontrarse con el público, que es lo que inflama el espíritu, el alma y el corazón de los actores, de las actrices y de las compañías teatrales. Así es que seguro vamos a estar acompañándoles. Ha sido un enorme placer tenernos en el programa. No, ha sido un enorme gusto para nosotros. Gracias, Mariana. Bueno, gracias. Gracias, Talión. Hacemos una pausa y ya volvemos. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte en hacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí no más viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca. Donde crecen tus sueños. En la punta del asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto. Casa Central en Vallevijo. Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales. Avenida Presidente Castillo 1630 en la curva de la Chacarita. Y Entrada al Señor de los Milagros en la tercera. La Punta del Asfalto. La Mejor Selección. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. Udgra. Unidos por el bien común. ¿Querés evitar la gripe? Lavate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otro fumar en espacios cerrados. Y protegete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 Lo habíamos adelantado, la visita reciente del presidente de la Nación, Mauricio Macri, a Catamarca, tiene sus repercusiones y es por eso que está con nosotros la coordinadora del Noroeste, que depende del Ministerio del Interior, Agustina Walter. Agustina, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Agustina, vamos a hablar del tema Macri, pero antes nos remitamos a un tema que se está generando justamente en Catamarca, con la participación de los más jóvenes. Una nueva generación. ¿Esto es así? Te cuento de qué se trata. A ver, hace algunas semanas atrás, el 8 de julio, hemos lanzado en Catamarca el espacio de la generación. Nuestra organización se llama Generación Argentina Política, es una asociación civil. En mi caso vengo participando en la ciudad de Buenos Aires ya hace 5 años, que fue cuando arrancamos. Bueno, jóvenes de hoy, sobre todo unos 30 años más que nada, jóvenes que nacimos en la democracia, por eso le llamamos las generaciones, jóvenes que crecimos en los valores de la democracia, la institucionalidad, que valoramos la república. Y que queremos que Argentina crezca, que se desarrolle, que queremos un país más inclusivo. Y vemos a Mauricio Macri como el líder de esa transformación. De hecho, nosotros lo decíamos hace 5 años, cuando para muchos esto era utópico y creíamos en el potencial y la posibilidad de que eso suceda. Y hoy Mauricio es ya nuestro presidente y creemos que sin duda estamos iniciando una nueva senda en muchos aspectos. Así que bueno, esta fue la primera sede o el primer equipo fuera de la ciudad de Buenos Aires. Así que tuvo, para nosotros fue muy lindo, el primero del NOA, vinieron y nos acompañaron algunas personas de Santiago del Estero y de Tucumán. Y en mi caso, medio de madrina, digamos, del NOA y en parte también aprovechando desde el rol institucional y el recorrido en la región. Así que bueno, ayudando también a que esta generación y este equipo se vaya expandiendo. ¿Cuáles van a ser las prioridades? Teniendo en cuenta cómo se ha cuestionado la militancia durante los últimos años en relación a la militancia rentada, sobre todo, de la cámpora, concretamente en relación al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cuáles son las prioridades y la modalidad de trabajo que se impone teniendo en cuenta la necesidad de que los jóvenes digan y participen concretamente? A ver, primero que nada, en este caso, en este espacio, lo que busca es que lo primero, y tiene mucho que ver con nuestra forma de mirar y hacer política, es que jóvenes con vocación, ese es uno de nuestros pilares, que es la vocación de servicio y la vocación social, que es lo que debería tener cualquier persona que se dedica a la política. Lo ha dicho ya el Papa en su momento, digamos, una de las formas más nobles de aplicar ese servicio con la gente tiene que ver con la política. Quizás a veces nos enojamos cuando vemos que los políticos, o quienes se dedican a la política, se desvirtúa, digamos, de alguna manera el fin. Pero la política como una actividad es muy noble, si quienes la ejercemos partimos del verdadero sentido de la política, que es al servicio de la gente, creo que nosotros podemos lograr cambios muy importantes para la Argentina, que eso es lo que nos proponemos. En nuestro caso, en la generación, somos todos voluntarios, gente joven, que queremos ese cambio en la Argentina y en Catamarca, queremos una Catamarca más inclusiva, más desarrollada, un país más desarrollada, una Catamarca inserta en el norte, y eso es lo que nosotros nos desvela, digamos, y nos ocupa. Y trabajamos con dos pilares fundamentales, uno es la acción política y salir y acompañar a la gente en los barrios, en los clubes, a las organizaciones intermedias con acciones concretas, y la formación, que para nosotros también es un pilar muy importante, porque, bueno, si somos conscientes de qué sabemos, qué no sabemos y cómo nos vamos nutriendo también entre nosotros como equipo y generando instancias de debate donde también nos vamos enriqueciendo, al momento de ocupar un cargo público uno está mejor preparado, y para nosotros es muy importante que quienes estén puedan brindar lo mejor para con la ciudadanía, o sea, hacerlo desde la vocación, pero también desde la formación, o siendo consciente qué especialistas necesita, digamos, para acompañar una buena gestión. Bueno, ha estado presente con motivo de lanzamiento el Diputado Nacional por la Pampa, el más joven del país. Exactamente, nos acompañó en eso el 8 de julio, en vísperas además del Bicentenario, que para nosotros fue importante porque tiene que ver con esos jóvenes que lucharon por nuestro país en su momento, así que por eso elegimos esa fecha. Vino Martín Maquieira, que es Diputado Nacional del PRO por la Pampa y tiene 27 años, y es un ejemplo de que esta nueva generación puede ocupar cargos públicos, pero también con mucha responsabilidad, y bueno, y vino también Juan Goulan, que él es parte del gabinete del Ministro de Modernización, así que bueno, ambos contaron también cómo fue nuestro inicio, cómo arrancábamos, estuvimos trabajando, y bueno, creo que también fue poder palpar para quienes se sumaron en Catamarca un poco de cómo venía trabajando la generación, así que bueno, muy contento. Aprovecho la oportunidad para preguntarte sobre tu rol particular, en esto de aunar criterios con referentes de las municipalidades del noroeste argentino. En Catamarca, digamos, estar avanzados algunos proyectos que tienen que ver con la participación conjunta de intendentes con el Ministerio del Interior. Totalmente, a ver, nosotros desde Asuntos Municipales, en mi caso, coordinando la región del NOA, que incluye Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago y Catamarca, en la Secretaría de Asuntos Municipales, nosotros lo que nos proponemos es acompañar a los intendentes en su labor diaria, sabemos que son quienes tienen en el día a día al vecino, que siempre pedimos más y queremos más, ¿no?, como ciudadanos, por supuesto. Así que bueno, acompañando de la gestión, con distintos proyectos vinculados a la Secretaría, con capacitaciones para mejorar la atención al vecino, cómo afrontar situaciones de emergencia. Por otro lado, tenemos la Dirección de Preinversión Municipal, que cuenta con fondos del Banco Internacional de Desarrollo, a través de los cuales financiamos la formulación de los proyectos. Por ejemplo, en el caso de Tucumán y Salta, estuvimos trabajando sobre proyectos de desagües pluviales, que es un tema que aqueja. En el caso de Catamarca, hemos tenido uno de los municipios que pidió que los acompañemos a desarrollar un plan estratégico, una planificación del municipio, que es algo que les venimos alentando y diciendo, veamos hacia dónde vamos, paremos la pelota, prioricemos los proyectos, porque muchas veces estamos como acostumbrados más al corto plazo, pero por ahí, sin priorización o haciendo las cosas medio el tum-tum, por ahí cometemos errores. En cambio, si sabemos hacia dónde y por qué y cuál es prioritaria, yo creo que vamos a ir mejor. Fue un pedido del Ministro Frigerio y, de hecho, del Secretario de Obra Pública también de Chahín, que cuando estuvimos hace poco también con el Ministro acá, fue algo que se les pidió a los intendentes empezar a trabajar en esa línea y también por regiones, que es algo que normalmente estamos en la mirada micro, cada uno de los intendentes, pero estamos alentando ese trabajo y vamos hacia esa dirección. ¿Hay trabas en las conversaciones como resistencia al cambio? Porque tiene que ver también con una cuestión generacional, ¿no?, de la forma de llevar adelante las instituciones. ¿O hay flexibilidad en los intendentes? Hay de todo un poco. Quizás depende de quién, de, a ver, de la capacidad de reaprender para quienes vienen hace rato o el que viene nuevo y que viene con todo el input y dice, bueno, ¿por dónde vamos? Hay gente que es más joven, hay gente que ya trae su manera de ver las cosas. Entonces, digo, ahí no es uniforme el criterio, pero bueno, sí es una manera distinta, al menos de la que se venía gobernando. Primero que nada, nosotros estamos gobernando, te cuento como dato, cuando arrancamos en la Secretaría, ese día lo que hicimos fue, a ver, veamos cómo estamos recibiendo a la Secretaría, el 92% de los proyectos que salían eran para Intendencia del Frente para la Victoria. Que nosotros no queremos que eso ocurra, queremos que ocurra para, o sea, que los subsidios, los programas, las capacitaciones lleguen a todo y lo estamos haciendo de esa manera. De hecho, en el caso, por ejemplo, de las capacitaciones, hacemos en un punto, invitamos a 10 municipios más o menos de alrededor, tenemos en cuenta un radio kilómetro y están todos invitados al mismo encuentro. En el caso de la dirección de preinversión en la formulación de proyectos, venimos alentando que las provincias y los municipios, cuando soliciten los proyectos, también sean con una mirada regional que incluya a todos. Así que bueno, eso primero que nada. Y después, sí, por ahí hasta ahora lo que venía más acostumbrado es, bueno, si yo soy amigo tuyo, entonces, che, necesito tal cosa, alguien te anota en un papelito y un día esa obra llega. Y nosotros lo que le estamos diciendo es, a ver, ¿por qué me estás pidiendo tal obra? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cuál va a ser el nivel de inversión? Bueno, hagamos el proyecto, justifiquémoslo y recién ingresa. Una justificación tan necesaria. Exactamente. Ya nos ha pasado que se han construido barrios en lugares que son inundables o que después hay que destruir. Tenemos casos en Catamarca, como en el caso de Bañado de Ovanta. Y son millones que tiramos, digamos, con tantas necesidades que tiene nuestra provincia. ¿Cómo han tomado y qué lectura posterior han hecho de la visita del presidente Macri a Catamarca? Bueno, estamos muy contentos de que haya venido nuestro presidente a la provincia. Creemos que, bueno, que era muy importante que venga. Hacía tiempo que habíamos arrancado la gestión y era una de las provincias que él quería estar y visitar. Ahí vemos algunas imágenes de él llegando y aterrizando en nuestra provincia. Muy buenas relaciones con la gobernadora, ¿no? Cosa que, digamos, cambia el contexto en relación a, digamos, intercambios anteriores entre gobernadora y presidente por signos políticos distintos. Parece buena la relación, por lo que se ha observado. Mauricio siempre lo ha dicho y desde su campaña es una persona que cree fervientemente en esto y hablando un poco, como decíamos hace rato, de la república, las instituciones y demás. Él está gobernando y representando a todos los argentinos. Y más allá de que con la gobernadora podemos ser de distintos partidos políticos, ambos han sido electos por el pueblo. Y además un ciudadano puede elegir a uno de presidente, otro de gobernador, otro de intendente. Y lo importante es que las obras, las necesidades y demás se cubran desde el lugar que haga falta. Y mientras más articuladamente trabajemos en una misma dirección colaborativamente, seguro que el impacto es mayor, ¿no? Ya lo hacen las aves, no sé cuál es el nombre de las aves, que bueno, ellas siempre se alinean y hacen que el viento y demás las perjudique menos y se van turnando en los roles y demás. Siempre que haya un trabajo coordinado, en equipo y demás, los frutos van a ser los mejores y vamos a ser más efectivos. Vivimos un momento de mucho esfuerzo y sacrificio de los argentinos, ¿no? ¿Qué le dice un pro-destinatario del mensaje político de Mauricio Macri al contra-destinatario? Aquel que no concuerda para nada con la política económica, con el tarifazo y con la inflación existente. ¿Cuál es la respuesta a esos planteos hoy en la Argentina? Y la verdad que estamos pasando por un momento que, a ver, las noticias, las actualizaciones en impuestos y demás, por supuesto que no son gratificantes para ningún gobernante tener que darlas, pero lamentablemente teníamos años donde, a ver, primero que nada, nosotros estábamos desde el Estado Nacional, estaba subvencionada más del 90% de la tarifa que nosotros pagábamos. Quizás como ciudadanos no nos dábamos cuenta del valor de lo que estábamos consumiendo, porque nos parecía que el valor que pagábamos era el real, cuando no, o sea, solamente pagábamos menos de un 10%. Actualmente está subsidiado el 70%, con lo cual no es menor. Pasa que, frente a ese cambio de parámetro, y que más la llegada del invierno, que siempre hace que consumamos más, se notó más ese cambio. Nosotros en 2001 tuvimos la Ley de Emergencia Económica, por la cual esta ley, cuando fue lo del default en su momento, hizo que las empresas no puedan actualizar los precios de los servicios que se brindaban a los ciudadanos sin autorización previa del Poder Ejecutivo, y eso hizo que normalmente los servicios vayan decayendo en calidad, que se bajen en las inversiones, y bueno, recién ahora se están actualizando los precios, a lo que es razonable, y sin la necesidad de que cada vez que se aumentaba, en realidad sea el Estado el que esté pagando. Pensemos que había mucha gente que podía pagar un servicio a otro costo, o los hoteles, por ejemplo, digo yo, o gente que tiene sus recursos de una situación, una sociedad de una clase media o alta, y que lo mejor es que los subsidios lleguen a quienes más los necesitan. De hecho, hoy el Estado Nacional está gastando más plata que el año pasado, aunque nos cueste creerlo, pero porque esos subsidios sí están llegando a quienes más los necesitan. Quizás hubo, yo creo que hay algunas cosas que tendríamos que mejorar, o necesitamos quizás más canales para poder comunicarnos con la ciudadanía y contarle en qué se está invirtiendo, pero hoy se está focalizando que el subsidio llegue a quien más lo necesita, y que los demás paguemos cada uno la tarifa de un costo más aproximado, porque como decía, 70% sigue subsidio. Agustina Valter, muchas gracias por venir. Gracias a vos, Mario, por el espacio en el día de hoy. Que tengas buenas noches. Nueva pausa en el talión, luego Mariana con más invitados. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte nacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí nomás viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. En la punta del asfalto encontrás las mejores carnes de ternera, de cerdo y gran variedad de chacinados de elaboración propia. Somos la red de carnicerías con la mejor selección. Usted nos conoce. Carnicerías La Punta del Asfalto. Casa Central en Vallevijo. Avenida Presidente Castillo 2500 y nuestras sucursales. Avenida Presidente Castillo 1630 en la curva de la Chacarita. Y Entrada al Señor de los Milagros en la tercena. La Punta del Asfalto. La mejor selección. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente, el nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. Udgra, unidos por el bien común. ¿Querés evitar la gripe? Lavate frecuentemente las manos. Ventila tu casa. No fumes ni permitas a otros fumar en espacios cerrados. Y protegete del frío. Cuídate. Es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002. Último tramo del talión y nosotros, el diálogo que vamos a mantener es con quien tiene a su cargo, a nivel de responsabilidades, es una propuesta de extensión del gremio de los no docentes universitarios. Anabela Zapata. ¿Cómo estás, Anabela? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos hemos enterado de toda una serie de propuestas y de ofertas que hay para los afiliados, pero también para cualquier transeúnte, catamarqueño, citadino, que de pronto quiere participar de las propuestas que tiene Apunca. Y sabemos que son muchísimos talleres. Contanos de qué se trata. Sí, bueno, es una propuesta desde el gremio no docente universitario de Apunca. Estamos haciendo, realizando cursos para toda la comunidad y estamos con la propuesta de 30 talleres ahora funcionando a medida de muy poquito tiempo que recién estábamos con esta propuesta, hace dos meses específicamente. y estamos con todo lo que es referido a talleres y cursos de costura, de corte y confección, de costura creativa. Tenemos creatividad para niños también, que es muy importante. Tenemos varios niños ya trabajando en ese tallercito. Niños, jóvenes y adultos, me decían. Niños, jóvenes y adultos, sí. Se da computación también para adolescentes, para adultos, desde la base, para adultos mayormente, desde la base, para que vayan con ganas de aprender, de poder estar junto con la tecnología últimamente. Después tenemos también taller de tejido, taller de tejido de crochet, dos agujas, para que vaya la señora también a divertirse un rato y a poder aprender también una serie de propuestas que también tenemos para ellas. Tenemos también taller de folclore, de tango, que ahora me solicitaron nuevamente de poner tango. Tengo unos talleres de gimnasia localizada, de yoga para adultos también, que está muy lindo, y yoga para niños. Yo te consultaba si estos talleres surgen del pedido que hacen los afiliados y los no afiliados o si ya son ofertas que piensa y agenda este gremio, ¿no es cierto?, para las personas interesadas en desarrollarse a nivel personal. Empezamos con algunas propuestas dirigidas desde Apunca hacia la comunidad y luego, a medida que iba pidiendo, solicitando a la misma gente que estaba realizando los distintos talleres, fuimos aumentando las propuestas. También tenemos teatro, también tenemos entrenamiento teatral y tenemos teatro también en la parte de títeres. Sabemos que eso se sumó en las últimas semanas, ¿no es cierto? Está el profesor Gabriel Algañarás con esta propuesta, un reconocido docente en el ámbito del teatro, sumando también su propuesta. ¿Y se hace de lunes a viernes? ¿En qué horario? De lunes a sábado, la propuesta está desde las 15 horas en adelante, hay cursos que están hasta las 9, 10 de la noche, está también Chita Soria dándonos represión corporal y parte de danza, así que hay bastantes propuestas, la invitación está para toda la comunidad que quieran acercarse, para los no docentes universitarios también, donde gracias a ellos tenemos una casa, que contamos con esa casa para realizar este tipo de talleres. ¿Y a dónde queda la casa? En calle Sarmiento, 11.59, queda entre Güemes y el pasaje, que sería... A mitad de cuadra, un poquitito a mitad de cuadra, ¿no es cierto? A mitad de cuadra. La gremia de Apunca, así que bueno, nos esperamos, esperamos que sea más participativa la gente, que vaya, que las propuestas están, y hay porcelana fría, hay un montón de talleres de propuestas... Son 30, digo, son muchísimos, o sea que hay que ir, averiguar, anotarse y por supuesto buscar aquello que más nos gusta. Tenemos ayuda para primaria, para secundaria y universitarios, también en todas las materias, que es muy importante hoy en día, más los chicos de secundaria que están rindiendo esta semana, así que tenemos todos los profesores. Y me decías, Anabela, por último, que también hay una línea de capacitaciones que dentro de muy poco van a comenzar a trabajar con Apunca. Exactamente, se están logrando llevar a cabo capacitaciones de uno o dos días, distintos cursos, distintos talleres, con la propuesta de que en Facebook tenemos la casilla de Apunca, la parte de la dirección de Apunca, y pueden encontrar ahí todo lo que es propuesta, los cursos que están dándose, y o si no te dejo un teléfono, que es el teléfono de la institución, que es 474-55-63. Bueno, entonces quedan todos invitados para este desarrollo personal, que seguramente a través de algunos de los tantos talleres que propone Apunca, nos permitirán por un lado sentirnos plenos, por otro disfrutar de nuestro tiempo de recreación o tiempo libre, y seguramente también, ¿por qué no?, si estamos hablando de cerámica fría u otros parecidos, alguna salida laboral oportuna. Exactamente, esa es la idea, así que los esperamos, y muchas gracias. Bueno, gracias a vos por la visita, y nos vamos a encontrar en cualquier momento. Muchas gracias. El último momento de El Talión, dentro de unos segundos. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal, y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques, consultá al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate, es bueno para vos, es bueno para todos. 0800-222-1002 La poliomielitis es una enfermedad que ha dejado graves efectos en la historia de la humanidad. La transmisión puede ser de persona a persona o por ingerir agua o sustancias contaminadas con el virus. Una de cada 200 infecciones produce parálisis irreversible. En algunos casos, puede ser mortal. Afecta con mayor frecuencia a bebés y niños menores de 5 años. Desde 1988, la Organización Mundial de la Salud viene impulsando la Iniciativa para la Erradicación Mundial de la Polio, una alianza internacional para lograr un mundo sin poliomielitis. Gracias a esta iniciativa, a la vacunación masiva contra la polio y a su instauración como política de Estado en numerosos países, se pudo eliminar la enfermedad en casi todas las regiones del planeta, incluida la Argentina. Sin embargo, en algunas comunidades de Asia, la enfermedad sigue presente, con el riesgo latente de afectar a otras poblaciones. Para erradicar definitivamente la poliomielitis, es fundamental vacunar a todos y cada uno de los niños y niñas del mundo. Nuestro país forma parte de esta iniciativa mundial. Hoy, la Erradicación Definitiva de la Poliomielitis es posible. ¡Chao Polio! Juntos podemos hacerlo. Si hoy estamos acá, es porque alguien nos soñó. Soñó tu mamá con verte en hacer. Soñó Felipe Varela con la justicia y la libertad. Soñaste vos con tu casa y tu familia. Soñó Fray Mamerto Esquiu con la unión y con la paz. Soñamos todos juntos una provincia más justa. Y seguimos soñando porque queda tanto por conquistar. Primero es soñar. Después es hacer. Y eso es crecer. Nos despertamos cada mañana, pero seguimos soñando. Muchos de esos sueños ya son realidades. Pero ¿sabés qué es lo bueno de un sueño? Que apenas lo cumplís, ahí no más viene otro. Por eso es tan lindo vivir en una provincia que se hace grande cuando crecen los sueños de su gente. Catamarca, donde crecen tus sueños. Catamarca, donde crecen tus sueños. El mes de julio que no nos deja sin traer teatro y traer opciones para seguir viviendo el resto de este año 2016 que se viene muy intenso en las cuestiones culturales y artísticas. Para el día de hoy, bueno, obviamente se excusó y de hecho hemos confirmado su presencia el próximo lunes en el talión de la Secretaria de Estado de Cultura, la licenciada Patricia Zazeta, para evaluar lo que fue y dejó el poncho 2016. Muy interesante a nivel de lo que ha sido la cobertura turística. Ampliamente la capacidad hotelera se vio colmada, lo mismo que la afluencia de gente en la exposición artesanal. Hay números que hablan por sí solos de una fiesta trascendente que ha dejado un saldo positivo. Absolutamente. Así como nosotros también, a través de las pantallas, de los distintos medios de comunicación, que todos de alguna manera u otra han tocado este tema de nuestra fiesta mayor y de todo lo que vivimos los catamarqueños para esta época del año aquí en Catamarca. Nos vamos, nos reencontramos el próximo lunes, Dios mediante, siempre a las 21, aquí por la pantalla de TVO de Super Canal. Hasta pronto. Transmite TVO, San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Gracias. 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 Gracias.